Vamos a ver en esta ocasión lo que ocurre o cómo se producen los desplazamientos de la curva de demanda. Inicialmente tenemos que partir de la idea de que el precio del producto va a permanecer constante en todo momento. Entonces, si la función de demanda depende de la renta del precio de otros productos y de los gustos, sería una variación de estos tres valores, lo que determina que la curva de demanda se desplate hacia la renta del precio. Inicialmente y por intuición tenemos que darnos cuenta que la variación de la renta y los gustos van en la misma dirección. Porque si tenemos más dinero o nos gusta más algo, demandamos más ese producto, y si tenemos menos renta y nos gusta menos, demandamos menos ese producto. Entonces, si la renta y o el gusto aumenta, yo, de demandar una cantidad determinada, pues querré demandar más. De estar aquí, la curva de demanda se me desplaza hacia la derecha. Ejemplo, imaginar que a mí me dan una renta de 20 euros cada fin de semana y quiero tomar, pues, por ejemplo, Coca-Cola o cualquier refuerzo. Si el precio de la Coca-Cola son 5 euros, yo puedo tomar aquí en el pizarro. ¿Qué ocurre si en vez de una renta de 20 euros me dan 25 euros? Bueno, pues, al mismo precio de la Coca-Cola, de 5 euros y de constante, yo podré tomar 5 consumiciones de Coca-Cola. Si me gusta más la Coca-Cola, bueno, pues, lo mismo. En esta misma situación, intentaré ahorrar para comprar más de ese producto y no compraré aquel que menos me gusta. Porque, en este caso, la renta podría estar bien. ¿Qué ocurre si la renta o los gustos disminuyen? Y, bueno, pues, la renta, los gustos disminuyen, la situación es la inversa, ¿no? Si, si bajen, pues, la curva de demanda se me desplazaría hacia aquí. Análogamente. Si, en vez de darme 20 euros, me dan 15 euros, pues, ¿qué ocurre? Que al mismo precio de 5, yo solo podré tomar 3. Y los gustos pasaría lo mismo. Si algo me gusta menos porque me demuestren que, por ejemplo, lleva productos cancerígenos o productos tóxicos, pues, evidentemente, dejaré de tomar ese producto. Entonces, renta y gustos varíen en la misma dirección que la curva de demanda. Vamos a ver ahora la última variable, que son los precios de otros productos. En este caso, hay dos posibilidades. Que los productos sean complementarios, son complementarios que se consumen a la vez. Por ejemplo, los combinados, esos que vosotros no tomáis de alcohol, pero que tenéis amigos que tomen. Por ejemplo, roncola o vacaticola. Ojo a mezclarlo con bebidas energéticas, entre comillas, ¿eh? Que os puede dar un telele. Esto queda en el vídeo que está grabado, para que todo el mundo lo desventa. Entonces, complementarios. Se consumen a la vez. ¿Qué ocurre? Que si el precio del ron aumenta, imaginaros que, como la renta va a ser la misma, si el precio del ron, el precio del combinado se encararcería, con lo que yo podría tomar menos coacones, ¿no? Luego la curva de demanda se desplazaría hacia aquí. Análogamente, si el precio baja, si el precio del ron baja, el precio del combinado bajaría, con lo que, como cada combinado lleva una coacola, la curva se desplazaría hacia los dos. Luego, si se encarerce el producto complementario, se encarerce el producto que estoy estudiando, y si se va barata, se va barata. Sustitutivos. ¿Qué son sustitutivos? Son aquellos productos que o se consume uno o el otro. O sea, no se puede consumir a la vez. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la coacola y la pesicola. Yo no voy a tomar coacola y pesicola mezclados, porque aparte pagaría el doble, ¿no? Y la renta. ¿Qué ocurre si aumenta el precio del producto sustitutivo? Bueno, pues, si aumenta el precio del producto sustitutivo, sería lo mismo que si se me abaratase el producto que estamos estudiando. Si yo tomo la opción de tomar, y fuese sustitutivos perfectos, combinaos de cola y de pesicola, si se me encarerce el precio de la pesicola, yo tomaría más coacola, y análogamente, o inversamente, me acuerdo de dicho, si se me abarata el precio de la pesicola, yo tomaría menos coacola, porque la variación es distinta. Entonces, un desplazamiento de la curva de demanda requiere, inicialmente, que los precios del propio producto estén constantes, y que varíen las otras tres variables de las que depende la función de la suerte. Gracias. Gracias.